En las cumbres de un verde me esconde, esta gente encantado me llevo. En los cielos sus cantares tan tristes, como dañe a un amor que es un hermoso. Por lo justo que pude entenderle, con las penas igual que las minas. Porque yo que se suple en quererte, de pensar en que me olvidarí. Vuelve, vuelve, viento en mi vida, dirá que soy como un marido. Vuelve, vuelve, viento en mi vida, en el momento en la vida. Vuelve, vuelve, viento en mi vida, que soy como un marido. Vuelve, viento en mi vida. 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 Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Cuando te vuelvas de nuevo a quererme, volverás en esa noche de luna Cuando te vuelvas de nuevo a quererme, volverás en esa noche de luna Cuando te vuelvas de nuevo a quererme, volverás en esa noche de luna